China de los ojos negros Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, vos qué haré sin ese amor Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, vos qué haré sin ese amor Ella me dijo llorando, vos qué de veras te vas Y si acaso tú te embarcas, sin duda no volverás Ya se oye silbar el tren, ya viene por la estación Chaparrita de mi vida, dueña de mi corazón Nunca me olvides mi China, que yo no te olvidaré El destino nos separa, pero siempre te amaré El destino nos separa, pero siempre te amaré